Yo soy de Puerto Rojo, como el morro, a nadie le corro, fumando porro, es más cara mi combo como el zorro, no me gasto mi dinero, yo lo ahorro. La baby me dio de tu sí una raya, yo le di y me convertí en super saiyan, me fui pero quiere que otra vez vaya, vaya. Mami, tú vuelve a por ley, date una sketch de hate, mírame como yo visto con las don y las babe, no, no, yo no invito, OG no soy fake, el track está aburrido, pero ya llegó el rey. Acelerao, nunca frené, quiero mucho Grammy y Flow René, quiero mucha baby de ballet, la buena vibra yo la jalé, mala vibra yo me alejé, nunca a nadie le metí el pie, me fallaron y yo confíe, un cojo en la casa me crié, aquí se canta lo que se vive. Loco, humilde, conmigo nadie guaya, odio el amor, ese cabrón siempre me falla, por eso es que ahora tengo par de gallas, vaya. Yo sigo bien parado, ya, aunque muchos no me quieren ver progresar, no, aunque los locos te vayan, con el fullete y también alfilé en la mano, el palo no se calla, disparo que yo no puedo controlarlo, aquí no se falla, un flow tan cabrón que tienen que confiarlo. A ti todo el mundo te lo mamá menos yo, esa es tu gata, me recabrón, te sedió, no eres rico porque tengas una Dior, quien te la dio. Este es mi flow y a nadie le sale, huele bicho con nadie me compare, Dios me bendice y confío en mi madre, me gustan los filly y también los metales, drogas, pistolas, tenemos unas pales, un par de locos, un combo de animales, un cojo en la casa si entra no sale, mis filly son gordos como DJ Khaled. La baby me dio de tus y una raya, yo le di y me convertí en super saiyan, me fui pero quiere que otra vez vaya, 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 cabrón.